Bienvenidos, muchísimas gracias. Buenas tardes, en este viernes tan animado. De verdad que sí, entregaré. Y todo lo que tenemos aquí y lo que queda todavía de un programa. Antonio, ¿cuántas palabras te tenías ahí? ¿Cuántas recopidas en tu escenario? Pues hice una selección de unas 20.000, luego lo reduje, que tenía muchos pluralismos, a unas 7.000, por favor, a ver el 100, el 200 páginas que tienes. Y el cuerpo siente de letra futura. A tamaño 7, yo no hubiese puesto a tamaño más grande, Antonio. Así que hubiese salido más páginas rápidamente. Es que había que hacerlo corto para venderlo barato y ganar dinero. Vale, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Además aprovechamos la letra futura del periódico Extremadura. La negrita y luego la bebé. Ahora mismo se puede escanear fácilmente y sale perfecto para escanear. Sí, es que tuvo un gran impresor que era acto democrático, capaz de escanear. Tiempo, fueron tiempos, terminó la tesis en el 76, ya en el mismo 76 empecé a recoger palabras y no había prácticamente nada recopilado de conjunto. Y dije, aquí hay un hueco, tengo un nicho, diría hoy, y en ese nicho dije, si hago un diccionario mazacote, no lo lee nadie. Sí, entonces estudié comercialmente y crematísticamente cómo se podía hacer un diccionario, no más de 200 páginas. Eso era lo importante, ¿no? Lo importante no más. Y entonces recopilé la bibliografía dispersa, Santos Coco, el habla de Mérida de Alonso Zamora Vicente, que estábamos celebrando precisamente el itinerario artístico-literario, Alonso Zamora Vicente. Y, lógicamente, siendo discípulo de Alonso Zamora Vicente, pues tenía mucho ganado. Sí, pero aún así, con todo eso ganado, con todo su conocimiento, hablamos de años. Años, te interesa el tiempo. El tiempo existe, pues, cuatro años a 14 horas diarias, que es mi ritmo de trabajo habitual. ¿14 horas, Antonio? Sí, sí, sí. Hoy me he levantado a las 3 de la mañana, he arreglado la página web de adiletos.es, luego he despidido a mi mujer para que fuera a trabajar a ganarse el masco, y... Nos estaba introduciendo palabras entre ellas sin darnos cuenta, casi, ¿eh? Y ya enseguida, pues, he descansado, he dormido dos horas de la muerte, de la siesta del carnero, me he ido a trabajar... La siesta del burro, se llama mi pueblo. Pues esa es, el burro también. Esa es, para la que no lo sabe, pues, a las 12 de la mañana, más o menos, una siesta que sienta de lujo, ¿eh? Que habitualmente no podemos. Oye, me has dicho lo del tiempo y mi abuela siempre me decía, no preguntes cuánto tiempo has tardado en hacerlo, sino cómo ha quedado. Y el diccionario ha quedado estupendamente, así que no tendría que haber preguntado el tiempo que estuviste haciendo. Bueno, quedó relativamente muy bien, porque además tuvo una dificultad para publicarlo. Siempre se pelean las editoriales y queríamos hacer una mistura entre la universidad y la diputación de Cáceres. Lógicamente. Los intelectuales y los políticos... No se llevan muy bien. No se llevan muy bien. Y yo estaba en medio. ¿Qué podíamos hacer? Yo quería que fuera sello de la Universidad de Extremadura, primera edición. Entonces, Juan Manuel Rozas, que era un gran intelectual, murió con 45 años, me dijo, si tú te lo pagas, yo lo publico en el servicio de publicaciones. Y entonces fue, usando una técnica del autor financiador, que había inventado un profesor de Derecho en la Universidad de Sevilla, yo fui autor financiador, se vendió, pusimos un anuncio en la revista americana, en Ínsula, que llegaba a América, y ahora mismo, pues tenemos, que mi gran satisfacción, vendí al NET, tengo publicaciones de rango internacional. ¿Por qué? Porque está en la biblioteca del Congreso y en varias bibliotecas europeas. ¿Sabes qué, Antonio? ¿Qué es eso? Confiar en uno mismo, saber que eso valía la pena y que merecía la pena y apostar por ello, y así ha sido. Y arriesgar, porque el que no se arriesga, no pesca, como en el programa Palabras Vivas. A ver, porque ese programa, tengo un programa que hizo Canal Extremadura, que además yo estuve trabajando en él por detrás y nos echaste una gran mano, Antonio, es verdad. Entonces, perdona que te diga, y ahora he tenido la satisfacción que una de las 10 o 12 reseñistas internacionales del diccionario fue Tudora Sandru Gedenti, la mejor traductora rumana que ha venido al Congreso de Zamora Vicente, porque tradujo mesa sobre mesa de Zamora Vicente al rumano. Y curiosamente, cuando ella era una becaria en Rumanía, con el régimen comunista de George Jordan, y George Jordan expulsó a Severpov en la... ¡Hasta la biblioteca del Vaticano! ¡Qué maravilla escucharte! Bueno, yo quiero preguntarte, ¿cuáles son tus palabras femeninas favoritas? ¡Uy, qué difícil! ¡Pitera! 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 ¡Me encanta! Es la primera palabra que cualquier extranjero que llega a Extremadura, como yo vine trasterrado, hablando ribagorzano, yo aragono, esto aragona, siempre que aragona me chema... ¿Qué es el diseño de adopción, Antonio? Se es de la tierra de donde se pase, no de la tierra de donde se nace. Yo quiero mucho a mi pueblo, pero yo, la jubilación en mi pueblo, no, es que no la veo, porque todas las flores que estaban cuando yo nací, se han secado. Y ahora estoy aquí porque disfruto con todos mis... con paisanos. Pues fíjate, me he quedado pensando en piteras, que es una palabra preciosa, pero es cierto que se están perdiendo, han tenido esas palabras. ¿Tú crees que...? Pero nacen otras. Pero las entremeñas, las de siempre, ¿tú crees que pueden desaparecer? Pues algunas coloquiales, no, el dejar, por quedar, fechar la puerta, fechadura, eso no desaparece. Es que depende, lo que pasa es que desaparece la cultura tradicional. Y claro... Sí, pero ¿y qué ocurre con esa cultura tradicional? ¿Tú crees que a lo mejor dejamos de utilizar esas palabras muy nuestras, palabras que hemos escuchado en casa, un poco por vergüenza, porque no puedan decir, hay que hablan mal? No, los enemigos de la lengua popular son los gramáticos de eruditos a la violeta. Aquel profesor que impone su normativa. ¿Y cuál es la lengua normativa? Y ahora mismo, pues, el rifirraje que hay ahora mismo en todas las discusiones académicas, es ahora mismo, es guión. ¿Por qué hay que no acentuar guión? Porque resulta que un erudito filólogo consigue que en la Academia de la Lengua Española se necesitan tantos votos, hace para que uno de los viejecitos vaya al servicio y gana la votación. ¿Y así se cambia la gramática española tan fácil? En algunas ocasiones así y con perjuicio. Yo cuando era joven se acentuaba fue, ahora no se acentúa. Cuando yo era joven estudioso, a principios de 1900 se acentuaba, se siguió acentuando hasta el año 30. Y ahora, pues yo no sé, el imponer una lengua es quedarse fuera. Totalmente. Pues mira, ya que has dicho que cuando era joven, ¿tú crees que un extremeño del siglo XVII, por ejemplo, se entendería con uno del siglo XXI? Pues yo creo que habría muchas dificultades porque la lengua del siglo XVII en Extremadura no tenemos ningún documento grabado y menos en grafía. Porque solamente escribían los cultos. La gente analfabeta no escribía. Salve Antonio, qué interesante la de Texas, que me ocurre que podríamos haber hablado en la sala, también importantísima. En Sierra de la Cala, esos tres pueblos que pienso San Martín, el Terejo, Valverde, el Teno y el Teno, que no se pierda tampoco la Fala. Bueno, la Fala ya ha cumplido su misión. Es un cebo turístico para que esa zona no tenga más inmigrantes porque tiene más hablantes en Suiza y en Europa que aquí. Por tanto, la Fala ya ha cumplido su misión porque ellos siguen hablándola. Y la seguirá cumpliendo. Los niños conocen todas las palabras. Y es una maravilla escuchar a la línea de San Martín con este tono y ese acento tan bonito. En Elja y en Valverde. Claro, si el resto de niños de Extremadura no hubieran tenido un maestro que la letra con sangre entra, copiará 50.000 veces, no queda por quedar, me dejé las llaves y tal, pues entonces no hubiera perdido el resto de Extremadura su habla popular. Sé que tenemos mucho que caer por quedar. Sí, 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 muchísimos. Antonio, bien las cámaras, es un auténtico placer haberte tenido en el plato de esta tarde. Muchísimas gracias y gracias también por la labor que has hecho recogiendo. Ana, lo has hecho estupendamente. Contigo vendo todos los días. Muchas gracias. Antonio, porque gracias a él, tenemos que aportar un libro donde están recogidas todas esas palabras que ojalá no se pierdan. Bueno, pues la Federación... Bueno, pues la Federación...